Bueno, ahora sí, como decimos siempre, bienvenidos todos ustedes, los que están ahora conectados, los que se van a conectar en otro momento, en alguna otra plataforma, bienvenidos a emunahoy.com, estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en la Mishnah, en el capítulo cuarto, en la Mishnah número 4 también, 4-4, este shiur está preparado en el Nishmat Moshe Haim Ben Naomi, y vamos a ver rápidamente qué es lo que dice esta Mishnah en Ibride. Esta Mishnah dice, Vamos a dejar ahí, la voy a traducir, vamos a dejar ahí porque después arranca con otra cosa y la quiero compartir. Lo dije en hebreo también porque Barujayema hay gente que habla castellano pero que escucha esto de Israel y el otro día me pidieron que la diga también en hebreo para que ellos se ubiquen, así que cumplí con mi compromiso. Ahora sí, vamos a verla en castellano, dice así, Reví Levitas de Yavne, dice, sé muy, muy humilde, ya que la esperanza del hombre es el gusano. Rabí O'Hanam, hijo de Beroká, dijo, quien profana el nombre de Hashem, en secreto, se vengará de él públicamente, tanto si por ignorancia como si voluntariamente profanó el nombre de Hashem. Esto es una Mishnah, podemos decir doble, hay dos grandes conceptos, también en cabeza de dos grandes sabios. La primera, a la cual le vamos a dedicar la mayor parte del encuentro de hoy, es una frase muy corta, pero sobre la cual hay un montón de material para estudiar. La frase es muy corta, te dice, sé muy, muy humilde, ya que la esperanza del hombre es el gusano. Para empezar, genera, digamos, lugar a la pregunta de por qué es el lenguaje doble, por qué no te dijo simplemente sé humilde, y por qué hizo falta esta, digamos, imagen de que la esperanza del hombre es el gusano. Vamos a ir tratando de ver despacito Besatayem para ir entendiendo. Les decía que la expresión en hebreo se dice, la traducción sería, sé muy, muy humilde, hay quienes traducen como extraordinariamente humilde, también van a encontrar en otras traducciones. Y bueno, es claro que hay un énfasis en el lenguaje. La pregunta es por qué, qué es lo que está pasando acá. Entonces hay varias explicaciones. Ustedes saben que hay un concepto famoso, digo famoso en el sentido de que es muy estudiado, y es un concepto muy aceptado y compartido por las distintas corrientes, digamos, de pensamiento dentro del judaísmo, que es un principio que lo trajo al mundo el Maimonides, el Rambam. Y él explicó que la persona tenía que encontrar en todo lo que se llama en hebreo el Shvil Asad, el camino dorado. ¿Qué es el camino dorado? El camino dorado sería el camino del medio, donde él aclara y explica que todos los extremos en general no son buenos. Entonces el Rambam da como una, digamos, recomendación general para todo lo que la persona haga, incluyendo la vida espiritual, como que la persona se cuide de caminar por ese camino que lo llaman el camino de oro, porque es saber, digamos, ubicarse y no convertirse en un extremista, ni para un lado ni para el otro. Lo estudiamos en alguna otra oportunidad, pero viene al caso. ¿Se acuerdan de esa enseñanza que en algún momento compartimos, que en su momento me la había dicho el Raúl Penheimer, que dijo que en general la gente piensa que los únicos que encontraron ese camino de oro, cada uno piensa que el único que lo encontró es el mismo? ¿Por qué? Porque el que está a la derecha es un talibán y el que está a la izquierda es un asimilado. Y el único que le encontró el punto justo, la medida precisa entre el mundo secular y el mundo religioso, entre el trabajo, la familia, la comunidad, etcétera, etcétera, soy yo. Todos los demás se fueron de mambo, o por muy muy o por tantán. Pero, digamos, en general todos creemos que nosotros somos los que estamos parados en ese camino dorado. Nosotros somos los que encontramos esa senda y los demás están todavía en su búsqueda. Y el Rambam invita a que esa búsqueda sea permanente, sea en todo contexto y lugar. Pero entonces acá hay una pregunta contra el Rambam, que es que si él dice que hay que buscar el camino del medio, el camino dorado, esta Mishnah, te está hablando de que seas muy muy humilde, pero que seas realmente muy humilde. Entonces, aparentemente, estamos en un problema porque estamos acá en un extremo. Si ya sos muy muy humilde, no estás en el camino del medio, estás en un extremo. Y tenemos la regla general que hay que buscar el camino del medio. Entonces, ¿cómo arreglamos este aparente problema? Entonces, dice que en relación al orgullo, el extremo equivale al punto medio. Vamos de vuelta. ¿Qué significa? Todo ese principio es válido para la mayoría de las mitzvot y de las actividades, e inclusive de las cualidades. Y si ahora cuando llegas al orgullo, dice, mira, si conseguís ser muy muy humilde, bueno, ahí vas a estar en el camino del medio. No pienses que ahora vas a estar en un extremo. No pienses que ahora estás en modo talibán. No hay ningún talibán acá. Dice, ese es el camino dorado, ese es el camino del medio, aquel que pudo desarrollar una medida de humildad absolutamente pronunciada. En definitiva, lo que está diciendo es que la persona debe... Perdón. Uy, toqué algo acá. Les decía que en definitiva lo que estás diciendo es que la persona debe distanciarse, digamos, todo lo posible del orgullo, o sea, tratar de estar en el otro extremo, y el esfuerzo de él tiene que estar puesto en ser humilde. Y muchos preguntan, bueno, ¿cuál es el problema tan grande del orgullo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la Mishnah esta viene y nos hace tanto hincapié en este espacio? La verdad que venimos estudiándose bastante el concepto de la humildad, lo estudiamos para Pesach, lo estudiamos en otras oportunidades. Hoy vamos a tratar de verlo desde otro punto de vista. Pero la pregunta sigue parada, sigue ahí, es por qué esta recomendación tan fuerte de la persona a cuidarse, Shefal Ruach, en hebreo. La traducción semántica sería humilde, pero la idea sería que seas de espíritu bajo. Entonces, como que no seas una persona altanera, que no seas una persona orgullosa. Y explican nuestros sabios que el orgullo es una de las causas más grandes del olvido en los conceptos inclusive de Torah. Y hay una historia en el Talmud, la trae en el Talmud Yerushalmi, en el Tratado Yevamot, que habla de un... había un pueblo que se llamaba Simonia, y en ese pueblo lo fueron a llamar a Revi. Revi, ¿se acuerdan? Es el editor general del Talmud, era uno de los grandes sabios de la época. Y le pidieron un rab para esa comunidad. Le dijeron, mira, necesitamos un rab que venga acá a oficiar, a hacer todo lo que hace un rab cuando es, digamos, la única persona a cargo de una comunidad. Entonces hace un poco de todo. Hace los casamientos, contesta preguntas de alajá, oficia en Shabbat y en las festividades, en fin, para que haga un poco de todo. La cuestión es que el rab, Revi, le recomendó a un rab para que vaya a liderar a esa comunidad. Ese rab se llamaba Levi Bar Sisi. Entonces la comunidad lo recibió, como se dice habitualmente, con bombos y platillos, e inclusive le hicieron. Ustedes saben que es muy común, y fue muy común durante la mayor parte de la historia del pueblo judío, que al rab se le da un lugar de importancia en el Betakneset, en el templo. El rab tiene un asiento, digamos, asignado en el cual nadie más se sienta. Hay veces inclusive le ponen una mesita cuando los demás no tienen mesa, o le ponen una butaca especial. Inclusive en muchos casos el rab está mirando a la comunidad, se lo sienta. En muchísimos templos van a encontrar que el rab está sentado, digamos, a lo que sería a la izquierda del Arona Kodesh, mirándolo de frente, y a su vez el rab está mirando a la comunidad, como un lugar de cabot. Pero ¿qué pasó? En esta comunidad le habían hecho una plataforma, que también es algo que inclusive van a ir hoy en Israel y van a encontrar en muchos lugares, como que el rab está en un lugar para que todos lo vean a él, y también a veces se aprende de verlos, a las personas que saben, de ver cómo actúan, cómo se mueven, cómo manejan las tefilot. Pero a este rab le habían hecho una plataforma, y los enteran en ella. La cuestión es que cuando el rab empieza, digamos, después de toda la bienvenida, y de toda la gran recepción, cuando el rab empieza a interactuar, al rab le empiezan a hacer preguntas, y el rab no podía contestar. Entonces algunos miembros de la comisión directiva que lo habían traído, dijeron, bueno, tal vez le estamos preguntando determinadas a la JOT, que él no está familiarizado, no sabe, dice, vamos a preguntarle de algún otro tema. Bueno, le fueron preguntando de distintos temas, de distintas cuestiones y demás, y el rab en definitiva se quedaba, digamos, sin palabras cada vez que tenía que contestar. Entonces, bueno, no pasó mucho tiempo, y la queja le llegó al propio Revy, que era el que lo había recomendado. Entonces, Revy agarró y lo mandó a llamar, y, bueno, primero le hizo las mismas preguntas que los líderes de la comunidad habían comentado que le habían hecho en su momento, y él, esta rab las contestó todas, y con un nivel de agudeza remarcado, tal es así, porque Revy dice, es igual o mejor que yo, era un talmente jajam, era una persona que sabía mucho. Entonces, Revy, le vuelve a hacer las preguntas ahora, así en privado, y él las contestó todas. Entonces, Revy no entendió, dice, no entiendo, ¿por qué no contestaste ahí? ¿Por qué no le diste las respuestas a la gente que quería? Ustedes saben que, además, no está bueno que cuando alguien pregunta a la J, que alguien quiere hacer las cosas bien y preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer? No está bueno que uno no le conteste. O sea, si no sabe, está bueno, pero si uno sabe, entonces Revy no entendía qué era lo que estaba pasando acá. Y este rab, que se llamaba Rab Levi Marcisi, le dijo, ¿qué querés que haga? Dice, me hicieron una plataforma, me sentí ahí arriba, sentí orgullo, estaba ahí arriba de todo, me miraban todos, estaba como en un lugar así, muy protagónico, muy inflado, dice, en el momento me olvidé todos los conceptos de Torah que ellos me iban preguntando. Estaba ahí sentado y el olvido impactó en mí de una manera inmediata. Ese es el relato que trae el Talmud, digamos, que yo, en alguna medida, cuando preparaba esto, elegí para explicar o tratar de entender juntos esto de, ¿cuál es el impacto que puede tener en la persona el hecho de que no sea humilde o que sea orgullosa como lo quieran ver? Quiero aclarar algo para que ustedes sepan. Cuenta también el Talmud, en realidad está citado en el Yal Kuchimoní, en el compendio de Midrashim, pero para que sepamos de quién estamos hablando, que en un momento estaba el ejército romano rodeando la ciudad donde estaba residiendo este Rab, Rab Levi y Barcisi, y, digamos, ya la conquista era inminente. Y cuentan que, ¿saben lo que hizo este Rab, Rab Levi y Barcisi? Agarró un Sefer Torah, agarró una Torah, se fue a la terraza del edificio donde estaba, y en una plegaria dijo, yo no descuidé ni una sola de tus leyes ni una sola de tus letras. Dice, si es así, que los romanos se vayan inmediatamente, y si no es así, que conquisten la ciudad. Y cuenta ahí el Midrash que nadie entiende bien por qué, pero desistieron de conquistar la ciudad donde él estaba. O sea, esto también es una supuesta nota de color, perdón la expresión, no es ninguna nota de color, es para que entendamos de quién estamos hablando, de un gigante, una persona absolutamente apegada con Hashem, conocedora de la Torah, Rab Levi lo recomendó, era el número uno de la generación el que lo recomendó, Rab Levi dijo que era igual o mejor que él, va a otra ciudad, empieza a experimentar el pecho inflado, empieza a experimentar el orgullo, se olvida qué contestar ante todas las preguntas que le hacían, de mayor profundidad y de menor profundidad. Vamos a tratar de seguir entendiendo esto y me voy a apoyar ahora para digamos reforzar todas estas ideas en un versículo de Michelet. Ustedes saben que en este espacio hace unos años estudiamos, no lo estudiamos completo, pero estudiamos bastante el Michelet. Es un libro fascinante que lo escribió el rey Shlomó, el rey Salomón, el hombre más sabio que habitó sobre la tierra y nada, a veces para despuntar el vicio lo podemos relacionar. Fíjense lo que dice él. Él dice, vamos a leerlo en hebreo que es un solo versículo, dice Imnaval Tabeit Naseh Beinsamotia Yad Yad Lape, perdón, Yad Lape. ¿Qué significa? Vamos a hablar despacito. Hay varias traducciones y vamos a tratar de compartir varias interpretaciones. La primera, un poquito más literal, dice, mira, si fuiste ultrajado, elévate y si planeas responder, lleva tu mano a la boca. Hay que completar acá un poquito, por eso está entre corchetes, porque el lenguaje en hebreo es mucho más abreviado, hay que agregar un poco para que se entienda. Digamos, en una palabra lo que está diciendo es, si alguien te ultrajó, te faltó el respeto, al hablar con vos o al hablar de vos. Entonces, lo que está, el rey Shlomo, lo que está invitando es, mira, vos, elévate y no la respondas de manera baja. No, no, este es un concepto que parece muy simple, pero hay que incorporarlo, hay que trabajarlo, porque a veces pensamos que porque el otro actuó con bajeza, me habilita a mí también a contestarle con bajeza. Y lo que está diciendo acá el rey Shlomo es, no, no hagas eso. Él está diciendo, no, no, mira, vos elevate, vos por lo menos, por lo menos mantenete en tu nivel, vos no bajes al nivel del otro. Si el otro usó, digamos, términos burdos, inapropiados, expresiones, digamos, de la calle, feas, eso no te habilita a vos a que vos le contestes. Vos déjalo que él hable como sea. Vos, al revés, elevate. Dice, y si planeás responderle, lleva tu mano a la boca. No con el miedo que te está diciendo es, tapate la boca antes de decir algo, digamos, porque esto es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. ¿Qué significa? Alguien te ofendió, te faltó el respeto, en público, en privado, en un contexto de trabajo, de comunitario, familiar, en lo que sea. Primero es muy difícil el primer paso, la primera invitación que hace, que te dice, elevate. Vos en ese momento tenés, ¿sabes qué? Ganas de bajar a modo carnicero y cortarle la cabeza, punto, matarife. No tenés ahora ganas de elevarte. Y él te dice, no, no, vos te tenés que elevar. Y si estás planeando responderle, llévate, lleva la mano a la boca, llévate la mano a la boca. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Dice, él está diciendo, tenés cuidado, primero que las palabras sabemos que construyen mundos. ¿No? Hashem creó este mundo con la palabra y las palabras que salen de la boca no vuelven a entrar a la boca. Entonces, el hecho de que él haya actuado de una manera, digamos, irrespetuosa, baja, te faltó el respeto, hizo todo lo feo que se nos puede ocurrir, no te habilita vos a que lo hagas también. ¿No? Vamos a seguir entendiendo esto. porque hay otra acepción de la palabra, Navalta, el Rabhirsh, la estudia de otra manera. Navalta, en esta primera traducción es Aion que te ultrajó. El Rabhirsh lo entiende diciendo, mira, si hiciste de vos o de ti un tonto, ¿ok? Porque Navalta viene, lo vamos a ver ahora, la próxima explicación también viene del Lashon de Nevelah, de algo, una Nevelah, ¿saben qué es? Es un cadáver encontrado, un animal, un cadáver de un animal encontrado. Por ejemplo, una vaca es kashar, sí, es kashar, pero también requiere la matanza ritual. Ahora, ¿qué pasa con una vaca que se murió, no sé, sola o la atropelló un camión? Bueno, aquí puede decir, bueno, el animal es kashar, sí, sí, pero ya se hizo lo que se llama en hebreo una Nevelah. Una Nevelah es un animal que, digamos, si bien en estado normal es kashar, acá es un animal que no es apto para comerlo. El Rav Hirsch, él entiende de otra manera, él te dice, mira, si vos hiciste de vos mismo un tonto, como que vos bajaste de nivel, ¿no? Así como la vaca que la atropelló un camión bajó de nivel y antes era apta para el consumo y ahora no, dice, ¿acá qué pasó? Dice, ¿cuándo bajaste de nivel? ¿cuándo actuaste como un tonto? Dice, al ser arrogante, entonces, ¿qué hace? Pon tu mano en tu boca, permanece en silencio. El Rav Hirsch dice, mira, este mismo versículo del rey Shlomo está diciendo, mira, si ahora a vos en un momento te tocó bajar por el tobogán, bajaste varios pisos, varios niveles, dice, y Nacé, y Nacé habla de elevación, dice, ¿pero por qué bajaste? Porque actuaste con arrogancia. Dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? Ahora, él te dice, llámate al silencio, quédate callado, porque no agregues porque va a ser peor, ¿no? Ahora, como que el único consejo aparente, la única manera de remediar esta metida de pata donde la persona actuó, digamos, arrogante y él dice, hiciste de vos mismo un tonto, bueno, ahora quedate callado. Así lo estudia el rabbi Hirsch. Y hay otra excepción que en este caso lo atrae el gaún de Vilna. Fíjense cómo estudia todo esto. Estamos tratando de estudiar todo este versículo que habla de la arrogancia y cuál es la supuesta reacción que la persona tiene que tener para tratar de entender este concepto de la Mishnah que habla tanto de la humildad, ¿no? Nos volvemos a poner en tema. Vamos ahora con la explicación del gaún de Vilna. Dice, mira, él lo estudia de otra manera por completo. Dice, si fuiste ultrajado, o sea, si te faltaron el respeto, si te, no sé, todas las cosas feas que nombramos hace un ratito, él lo estudia, dice, ¿sabes por qué es? Es porque te levaste. Es decir, buscaste honores y estos, como dice el Talmud, dice, la persona que busca honores, los honores se escapan de él, se alejan de él. En general, los honores genuinos le terminan llegando a las personas que no lo están buscando. Los honores, digamos, que la persona busca, en general, los honores esos no quieren saber nada con la persona. Y entonces el gaún de Vilna dice, mira, cuando la persona se enorgullece, mismo de temas de Torá, ¿no? Es comparado al cadáver de un animal, lo que explicamos recién, que se encontró tirado en un camino. ¿Y qué es lo que dice el gaún de Vilna? Dice, ¿y qué pasa cuando las personas pasan cerca de un animal muerto? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Dice, las personas se tapan la boca, o sea, se tapan la boca, vas a terminar provocando que la gente, digamos, no quiera estar cerca. ¿Qué hace? Cuando hay un animal muerto, normalmente, el animal empieza a despedir olor. El que está caminando por ahí, trata de irse lo más rápido posible de esa zona de influencia. Entonces, el gaún de Vilna estudia este versículo de Coel, de Michelet, y él dice, mira, de vuelta, la persona se enorgulleció, mismo por temas de Torá, actuó con altanería, ¿no? Se infló. Entonces dice, ¿sabes lo que? Es igual que un animal muerto en el camino, del cual todos los que pasan cerca se tapan la boca y se puso en la nariz también para no oler, ¿no? Y se alejan. Entonces, dice, y si a vos te toca, ahora la podés estudiar también, pasar cerca de alguien que está en ese modo arrogancia, dice, bueno, llévate la mano a la boca y alejate, andar por otro camino, porque, aunque no sintamos ningún olor, o aunque esté muy perfumada esa persona, dice, es exactamente igual que el cadáver de un animal en el medio del camino. Es súper fuerte lo que está diciendo. Es súper fuerte. Fíjense lo que el hombre más sabio que vivió sobre la tierra está diciendo en una palabra es, cuando veas a una persona arrogante, ponete la mano en la boca, quédate callado y tómatelas. Salí, salí de ese circuito. No hay nada que hacer ahí al lado. Como no hay nada que hacer con un cadáver de un animal porque no hay manera de consumirlo, no hay manera de tener un provecho valedero. Lo mismo pasa con esta persona. Vamos a avanzar un poquitito más y para entender esto hoy elegí una historia también del Talmud que la trae en el nombre de Rabí Akiva. Sé que Rabí Akiva en un momento tenía que vender unas perlas. Entonces fue al mercado a ofrecer las perlas. Y en el mercado había una persona que la verdad que estaba muy mal vestida y era una persona que él conocía digamos también del templo y siempre estaba sentado en el grupo de los pobres, ¿no? De los grupos el grupo de las personas de bajos recursos. Ahí estaba él siempre sentado con ellos y siempre con una con una vestimenta más tirando a a humilde o zaparrastrosa que humilde digamos, ¿no? Pero a esta persona le gustaron las perlas y le dijo que si si Rabí Akiva lo acompañaba a su casa él él se las compraría. Rabí Akiva se sorprendió un poco pero lo acompañó lo acompañó a la casa. Cuando llegaron a la casa una vez más la casa por fuera aparentaba hacer una cosa cuando entraron era una casa súper lujosa así la describen como era un palacio y por el otro lado estaba llena de sirvientes. Y este hombre no solo digamos termina de hacer la transacción se ponen de acuerdo le pagan efectivo le compran las perlas a Rabí Akiva sino que también Rabí Akiva estaba con algunos de sus alumnos le ordena al personal de la casa que organicen una comida en honor a Rabí Akiva y sus alumnos hicieron un banquete como se dice en hebreo que quiere decir como si fuera un banquete que viene de la mano de un rey. Entonces Rabí Akiva antes de irse le dice mira yo no entiendo nada dice yo te conozco te veo estás siempre con digamos con un perfil recontrabajo pero ya bordeando un poquito más el perfil bajo y por otro lado estás siempre sentado en compañía de la gente más pobre de la comunidad y siendo que vos sos una persona muy rica en una casa que tenía muchos lujos entonces él dijo mira yo no entiendo qué es lo que está pasando acá entonces el hombre le contestó le contestó digamos como dicen los comentaristas en un momento ya no sabía quién era el rabino y quién era digamos el feligrés porque le dijo mira las posesiones materiales no quedan para siempre dice yo me siento entre los pobres para no enorgullecerme me siento entre los pobres además para tener la verdadera dimensión de mis problemas y por el otro lado dijo mira yo sé que nada de esto es para siempre y si en algún momento llego a caer de mi estatus no lo voy a sentir porque me voy a seguir sentando en el mismo lugar en el templo y voy a seguir estando con la misma ropa como diciendo mis hábitos ya están tan en alguna medida cerca del piso que no hay manera de seguir cayendo le contestó a lo cual Rabí Akiva lo bendijo le agradeció y se manifestó como sorprendido por la profundidad de sus enseñanzas que no eran de la boca para afuera porque él hacía de todos estos conceptos que yo creo que todos coincidimos y todos los compartimos y los consideramos importantes pero de ahí a llevarlos a la práctica y a vivir de la forma en que vivía esta persona hay una distancia muy grande bueno Rabí Akiva se encontró con uno que lo hacía de verdad entonces él digamos lo terminó como les decía aceptando y dándole una bendición por supuesto le vendió las las perlas pero ahí el termud termina una vez más enseñándonos que no todo lo que brilla es oro y que a veces hay un hay un mundo de profundidad atrás yo quería compartir con ustedes algunas recomendaciones que trae el Kaun de Vilna justamente para no caer digamos en el orgullo para no para no caer en la tentación de creérnosla él dice vamos a ver algunas nomás él dice saber que el poder y la belleza no son siempre para perdón no son para siempre él también invita a que consideremos a los orgullosos que ya pasaron por nuestras vidas o por este mundo y preguntarnos dónde están ahora muchas personas que tuvieron su cuarto de hora y tuvieran así una actitud muy este muy agrandada ahora digamos que pasó ese cuarto de hora dice miralos inclusive él trae que mires a personajes de de la historia judía y da el ejemplo como da como ejemplo Amán el personaje de la historia de Purim que él era el segundo del rey y era muy orgulloso y era muy esto y como terminó él y como terminaron sus hijos él el gaunt de Bin la también recomienda y dice mira cuando la persona se enferma termina perdiendo las fuerzas que ni siquiera quiere comer esa debilidad no tiene ni fuerza ni para comer a veces necesita que lo ayuden o que le den la comida procesada porque ya no puede ni comer entonces de qué te vas a enorgullecer si en un minuto Dios no permita levanta un par de grados la temperatura y la persona ya está hecha una piltrafa y no tiene autonomía ni siquiera para alimentarse el gaunt de Bin también dice mira podrías estar en el mejor de los casos orgulloso mientras estás despierto pero cuando dormís y la mayoría de las personas un promedio dormimos un tercio de nuestra vida dice hasta un tonto se puede burlar de vos un tonto se puede parar al lado de tu cama y se puede burlar de vos como diciendo mira vos querés ser orgulloso dice mira en el mejor de los casos sos durante un tiempo digno de ser orgulloso hay una una parte importante que es una tercera parte que 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 no tenés valor y por último el gaunt de Bin la dice recordar que estamos de paso por este mundo y que no nos llevamos nada de él esto lo vamos a estudiar ahora en unos minutos donde vamos a retomar un poquitito la Mishnah entonces volvemos al principio la Mishnah en alguna medida que nos está diciendo nos está diciendo que cultivemos desarrollemos lo que en hebreo se llama la amidad la cualidad de la humildad y también hay una pregunta grande acá porque la humildad es es un sentimiento o es una actitud y la pregunta es ¿cómo te puedo decir que vos seas humilde? si es algo que digamos lo sentís tenés la actitud o no la tenés y por otro lado es algo difícil de adquirirlo entonces hay hay algunas hay algunas pistas dice mira hay veces hay comportamientos que están asociados con la humildad y esos son más fáciles de identificar y de implementar a veces lo que explica la mayoría de los hajamimes mira partirlo en partes más chicas ¿no? en algo más manejable y en algo más que puedas tener más registro a veces la palabra humildad o ser humilde y demás suena muy grande entonces dice mira partirlo en partilitas más chiquititas y trata de identificarlas y de implementarlas porque si vas a tratar de empezar con la humildad a pesar de que tiene un gran título es mucho más abstracto entonces vamos a algo más manejable Najmarides el Ramban con N él él invita a digamos a tener una actitud él dice mira lo primero que hay que hacer lo que él sugiere en su camino de crecimiento espiritual para llegar a la humildad él te dice mira lo primero que tienes que hacer ¿sabes qué es? controlar el enojo dice ¿por qué? porque es más fácil controlar una actitud que una emoción en general el problema del enojo tiene raíz en un problema espiritual ¿por qué? porque la persona cuando se enoja es porque el otro no hizo lo que yo quería que haga y yo soy tan importante que me enojo porque ¿cómo tiene el tupé de no hacer lo que yo quiero que haga? ese es el problema que hay con el ojo es un problema de origen espiritual la persona una vez más está digamos actuando de una manera sobrevaluada y se ofende y se enoja con el otro que no hizo lo que él quería entonces Najmanides él dice mira lo primero que tenés que hacer es ¿sabes qué? trabaja el enojo porque digamos tener una actitud donde no dejes entrar a la emoción del enojo entonces él inclusive termina describiendo algunas actitudes que también nos pueden acercar a la humildad y nos pueden alejar de la humildad ¿a qué me refiero? por ejemplo la forma de caminar la forma de hablar la forma de expresarse entonces si logramos ir incorporando conductas correctas en esta dirección es probable que después terminen teniendo un impacto en nuestro ser y comencemos a experimentar la humildad verdadera ¿se entiende? o sea la recomendación es mira empecé a entrenarte en esto empecé a entrenarte con cosas que las puedas cuantificar que las puedas poner en práctica y que tengas registro entonces más chicas y cuando esas actitudes se van haciendo un hábito posiblemente llegues a experimentar la verdadera humildad es decir la invitación es como actuar como si fuéramos personas muy muy humildes como dice la Mishnah la Mishnah está invitando que actuemos como personas muy muy humildes aunque todavía no lo seamos esa sería porque alguien podría decir bueno tampoco genuino no importa anda tomando las actitudes anda anda haciendo lo propio anda haciendo el ejercicio porque si tus acciones van en esa dirección lo más probable es que te termines convirtiendo en una persona que sea genuinamente humilde ok yo quiero volver a algo que vimos hace un ratito le quiero quiero compartir con ustedes otra explicación porque la pregunta es por qué repite dos veces meod meod porque dice muy muy humilde aquí hay otra otra mirada en este caso es del Radtorsky que él dice mira la vanidad y la altanería la persona digamos orgullosa la persona altanera primero son de las peores cualidades que una persona puede tener son de lo peorcito alguien puede pensar no no es tan grave es absolutamente detestable por eso vuelvo al Mishle que dice sabes qué tapate la boca y más o menos salir rajando de ahí ustedes fíjense vamos a ver un par de un par de ideas una que tiene que ver con la perayá de esta semana de Jaié Sará Abraham manda a su sirviente a buscar una una mujer para cazar a su hijo y la manda a buscar de otro lugar no entonces de otra ciudad pero pero en esa ciudad eran eran idólatras y ahí viene la enseñanza que trae el Talmud que es súper fuerte el Talmud termina entendiendo mira con una persona que es idólatra vos podés trabajar porque le podés enseñar le podés demostrar la presencia de Hashem le vas a terminar abriendo los ojos y tenés con quien trabajar dice con una persona que tiene malas midot no hay ni siquiera lo que hablar con una persona que es muy orgullosa es el camino es muchísimo más largo es muchísimo más largo y es casi no quiero decir la palabra pero es casi imposible fíjense que Abraham toma esa actitud dice yo prefiero digamos alguien que venga de una tierra de idólatras y no de alguien de una tierra donde las personas tienen cualidades muy feas vamos a ver otras pruebas también en el libro de la Torah en Shemot en el capítulo 25 versículo 8 Hashem digamos ahí aclara que Hashem no abandona al pueblo de Israel mismo que cometan digamos idolatría ¿sí? pero por el otro lado el Talmud en el tratado Sotá en la página 5 dice la famosa frase como que Hashem dice frente a una persona digamos muy orgullosa muy altanera dice él y yo no podemos estar en el no podemos convivir es decir de acá se aprende Hashem puede convivir con una persona que está haciendo idolatría alguien puede decir pará está haciendo idolatría y vos pensás que Hashem se queda Hashem se queda le tiene paciencia pero una persona que es orgullosa que es altanera que es agrandada Hashem no aguanta eso eso le resulta detestable vamos a ver uno o dos ejemplos más también del concepto de digamos del ruido que hace espiritualmente la persona digamos que tiene desconfigurada la humildad ¿por qué? porque la humildad también puede ser malentendida y puede puede hacer caer en la trampa a la persona ¿se acuerdan? estudiamos en otra oportunidad cómo trabaja el Itzerah el Itzerah el instinto del mal le hace creer al que tiene las fuerzas que no las tiene y al que no las tiene le hace creer que sí las tiene vamos de vuelta el Itzerah engaña a la persona porque no quiere que la persona termine haciendo lo que tiene que hacer entonces al que tiene determinadas habilidades y fuerzas le dice no vos quien sos lo hace así lo hace hacer pobrecito y al que es un pobrecito de verdad le infle el pecho le dice vos podés vos sí vos podés entonces vemos por ejemplo Shaul fue el rey Shaul fue un rey era también una persona muy elevada muy espiritual este digamos fue el primer rey del pueblo de Israel y él en un momento actuó digamos con demasiada humildad y el profeta que lo digamos lo designó como rey dijo mira vos podés ser humilde para vos mismo pero vos ahora estás en modo rey vos ahora digamos no hay hay una medida de humildad que molesta vos sos el que sabe lo que hay que hacerse y tenés que dar la orden y se tiene que hacer no tenés que quedarte calladito sumiso pensando que vos no sos nadie ahí tenés que hablar también y por último hay otra otra idea en relación a los riesgos de la humildad que quiero compartir con ustedes que la trae la misma Torah en relación a cuando van los dos espías justamente a investigar un poquitito de qué se trataba la tierra de Israel Moshe hace una plegaria y le da una bendición especial a Yoshua y muchos preguntan ¿y por qué no le hizo una digamos no le dio una verajá una bendición o hizo una plegaria por los otros once ¿por qué por Yoshua específicamente y no por los demás? y ahí trae que justamente que Moshe tenía miedo porque Yoshua era una persona muy humilde y a veces cuando la persona es muy humilde si no tiene digamos esa humildad bien configurada termina siendo una persona muy influenciable aunque sea una persona muy elevada aunque sea una persona muy inteligente aunque sea una persona muy preparada de hecho Yoshua mismo terminó liderando el pueblo de Israel digamos después de Moshe dice pero la humildad es algo que a veces te puede hacer pisar el palito y ahí vino la plegaria de Moshe justamente para que Yoshua no tropiece no tropiece justamente por ser humilde entonces estamos tratando de entender cómo es este juego entre el orgullo la humildad entre alejarse por completo estar en un punto y vamos en unos minutos más tratar de entender cuándo sí cuándo no qué es lo que está pasando acá con todo esto porque ustedes fíjense que la misión por un lado habla en este lenguaje doble cuando parece como una orden sobre la cual no hay excepciones mira vos tenés que ser muy muy humilde no hay chances no hay digamos peros no hay excusas y por otro lado te habla que vas a terminar digamos que el final del hombre son los gusanos ¿qué es lo que te está diciendo acá? dice lo que te está diciendo es que el final de toda persona es el mismo el final es el mismo vamos a terminar todos en el mismo lugar entonces está la misión como invitando a que recuerdes ese momento y lo uses como un anclaje para evitar el orgullo lo uses para evitar caer en el orgullo la misión lo que está diciendo una palabra es si sabes cuál es el final no hay lugar para ser orgulloso no hay lugar pero nos queda todavía un poco de dudas cuándo cuándo usarlo cuándo no cuándo aplicarlo cuándo no en definitiva creo que esa es digamos la vuelta de rosca que tenemos que tratar de llevarnos en el día de hoy para eso vamos a yo quiero compartir con ustedes hay tres formas en que el Talmud se refiere a la persona al ser humano se refiere con el nombre de Adán que es un ser espiritual se refiere con el con el nombre de Ish que es un ser menos espiritual pero sigue siendo espiritual también pero es un nivel menor es más bajo y usa otro término que no es tan habitual pero lo usa la Torah en repetidas oportunidades que es Enosh el Enosh es el ser que está absolutamente falto de espiritualidad o casualidad yo lo pasé muy rápido al principio pero nuestra Mishnah está hablando del Enosh cuando dice que el Enosh va a terminar no le queda otra esperanza que los gusanos no dice el Adán y tampoco dice el Ish está hablando digamos del Enosh entonces con esta clasificación que acabo de compartir que nos la nos la aporta el Talmud podemos empezar a tratar de armar el rompecabezas ¿por qué? porque la espiritualidad verdadera y el orgullo son mutuamente excluyentes no hay manera de ser una persona espiritualmente elevada y al mismo tiempo ser cocorito ser una persona digamos muy altanera muy orgullosa tendrá otras cosas tendrá información pero Torah no tiene esa persona ¿no? así mi maestro siempre decía mira si encontrás a alguien que tiene esa actitud muy orgullosa puede ser que tenga datos puede ser que tenga información puede ser que tenga conocimiento pero Torah no tiene si la persona realmente tiene Torah la persona digamos no pega no entra en el esquema el concepto del orgullo entonces ¿por qué? dice en general la persona se enorgullece de los logros terrenales el enosh es el que trabaja eso se enorgullece de los logros de cosas que son efímeras está bien o sea acá hay un problema acá hay un problema en lo que es la definición de logro seguramente en estas digamos tres digamos tres posibilidades de definir al ser humano también vamos a encontrar tres posibilidades de entender lo que significa un logro no 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 tenga la menor duda que es absolutamente distinto lo que se considera un logro para un Adam para un ser espiritual con lo que se considera un logro para un Ish que es el intermedio llamémoslo que sigue siendo espiritual pero es un poquito más bajo y lo que considera un logro una persona que está en modo en Osh me cuido de decir la palabra modo porque esto es dinámico y la idea es que todas las personas digamos vayamos mejorando y vayamos pasando de grado y vayamos subiendo y a veces puede ser que nos encontramos con alguien que hoy en día está en modo en Osh porque está así pero si aparece las amistades y los círculos y las los digamos los hábitos correctos puede ser que rápidamente esa persona vaya pasando de grado y seguramente la mejor manera de hacerlo como estuvimos en otras oportunidades es hacerlo digamos con alegría y desde la salud a veces Hashe Shalom tiene que pasar que venga una desgracia una prueba una enfermedad una crisis para que la persona salga de ese lugar y empiece a rendir libre y pasar de grado digamos espiritualmente hablando entonces ahora vamos a entender por qué esta Mishná le está hablando al nivel de Nosh de cada uno de nosotros al nivel de Nosh que cada uno de nosotros tiene adentro y qué le está diciendo dice lo invita a que sea muy muy humilde porque es en este nivel en donde entra todo el juego del orgullo y del ego y etcétera etcétera porque ya explicamos que en los niveles espirituales no entra eso no entra ya hay otra Mishná de Pirkeiabot no te enorgullezcas porque para eso fuiste creado te dice ahí no entra ese concepto no pega son mutuamente excluyentes pero en el tercer nivel en el nivel de Nosh si entra digamos el orgullo si entra el ego si entra todo ese juego y por eso la Mishná elige esta palabra y le está hablando una vez más a ese nivel más bajo que tenemos todos nosotros con el cual interactuamos esto es a veces en relación a determinadas cosas podemos ser muy elevados y en relación a otras podemos tener un nivel mucho más rudimentario entonces la Mishná te está diciendo mira en relación al Ish y al Adam no tenemos miedo de que se manifieste el orgullo de que se dispare el orgullo ¿por qué? porque en definitiva si se llega a disparar de una manera sana está bien ¿por qué? porque la persona tiene que tener esa medida de orgullo por ser una persona digamos que fue creada a imagen y semejanza de Hashem por tener una chispa de divinidad por tener una misión en este mundo por tener una conexión espiritual no está mal sentir orgullo de todas esas cosas no está mal en absoluto pero lo que está bueno es sentirlo digamos estando en modo Ish o en modo Adam pero ahora cuando la persona está en modo Enosh si hace falta que venga la Mishná y te dice mira baja el copete no es un logro todo lo que la sociedad acá afuera aplaude y considera como un gran logro en el 99% de los casos está o en el 101% de los casos está asociado con cuestiones materiales a veces con cuestiones físicas con con cosas que digamos no no se no constituyen un logro en términos espirituales en absoluto son cosas sobre las cuales no nos vamos no nos deberíamos enorgullecer en esta vida podemos estar contentos cambiaste el auto compraste un auto nuevo Baruj Hashem mil veces agradece a Hashem que te dio la posibilidad de tener un auto nuevo lindo cómodo pensá también cómo lo vas a poder usar para hacer algunas mitzvot cómo podés hacer para que con ese auto se beneficien otras personas pero punto se terminó después de los 120 años a nadie le van a preguntar cuando llegue al Shamaim qué modelo era tu auto a nadie le van a hacer esa pregunta ¿por qué? porque la Torah no considera eso un logro no hay una la acumulación de riqueza no es un logro espiritual y no es un desafío que ninguna persona vino a pasar en este mundo todos nos creemos que esos son los logros verdaderos y nos creemos que esos son los desafíos y nos creemos que esas son las fuentes de felicidad pero no es no se trata de eso para terminar quiero compartir con ustedes aunque sea una frasecita déjenme dos o tres minutos más de la última parte de la Mishnah que habla donde Rabí O'Hanán Ben Beroká el hijo de Beroká dijo quien profana el nombre de Hashem en secreto se vengará de él públicamente tanto si por ignorancia como si voluntariamente profano el nombre de Hashem acá está hablando de otro concepto antes hablamos de la humildad y acá estamos hablando supuestamente de otro concepto pero fácilmente van a encontrar la relación acá está hablando de la persona que terminó haciendo lo que se llama en hebreo Hilul Hashem profanar el nombre divino lo que la Mishnah nos está enseñando son varias cosas porque dice fíjate mismo que profanaste el nombre divino en secreto ¿qué significa? hiciste algo malo pero que supuestamente nadie se enteró dice muy bien las consecuencias van a ser públicas no pienses que eso va a pasar va a seguir estando en la esfera de lo privado de lo secreto y no solo eso sino que mismo que lo hiciste por ignorancia o voluntariamente es durísima esta última Mishnah y quiero tratar de compartir con ustedes alguna línea para que la entendamos lo primero que tenemos que saber es que no hay manera de esconder lo que hacemos mal todos tenemos digamos la ilusión y la esperanza de que cuando hacemos algo mal en cualquier ámbito de que nadie se entere o que nadie nos vea la primera digamos noticia que nos da esta Mishnah es mira no hay manera no hay secretos no hay secretos no hay secretos entre vos y Hashem y no hay secretos entre vos y el resto de las personas porque al final todo se va a terminar saliendo y además cuando se profana el nombre de Hashem digamos es algo muy muy serio y que la digamos la consecuencia es sin piedad ustedes saben que el profanar el nombre de Hashem es uno de los de las transgresiones más grandes que puede cometer una persona preguntan muchos ¿por qué es tan grave? por varios motivos primero enfría a otros hay una persona vamos a dar el ejemplo típico una persona religiosa se manda una macana y hay otros que van a terminar diciendo bueno si eso es ser religioso yo no quiero ser religioso automáticamente se van para atrás y dicen no yo no quiero ser como ese o como esos entonces fíjate que algo que supuestamente él hizo hasta digamos podríamos pensar que lo hizo en el ámbito privado después eso se hizo público la gente supo y ahora hay un mundo de gente que se enfría digamos en su vínculo espiritual simplemente por este mal ejemplo que esta persona dio ¿no? esta persona dice no yo con ellos no quiero tener nada que ver justamente la actitud que la persona tiene que tener es saber que en alguna medida es un embajador entonces tiene que tener actitudes donde los demás digan bueno yo quiero tener amigos como él yo quiero tener gente alrededor mío como esa persona o sea la persona tiene una actitud digamos digna elevada donde los que interactúan con él digan bueno a ver cómo hago para compartir más tiempo con él cómo hago para no sé apegarme para copiarme quiero que mis hijos sean parecidos en fin esa sensación totalmente distinta a la persona que profana el hombre divino entonces la idea acá es que la Mishnah está terminando diciendo mira hay consecuencias de tus actos y esas consecuencias hay veces no siempre porque hay un concepto que es alguien puede pensar que siempre hay lugar para la Teshuvah la respuesta es que sí pero es casi siempre a veces no es siempre el ejemplo que trae el Talmud es una persona que tuvo digamos un hijo extramatrimonial o de una relación prohibida puede ser que él se arrepienta después y puede ser que seguramente se arrepienta ahí en el corazón pero en el medio ya hizo muchísimo daño muchísimo daño a ese chico a la madre a la otra madre o a la otra esposa a los hermanos a la familia en fin las consecuencias existen y están y no pienses que todo es con liviandad y no pienses que todo digamos tiene arreglo no quiero terminar con una idea fea en un principio podemos decir que casi todo tiene arreglo una de las transgresiones más grandes que hay es justamente la que habla esta Mishnah que es la que habla de profanar el nombre de Hashem entonces la persona tiene que tener digamos un cuidado doble triple cuádruple en que todas sus actitudes digamos sean justamente al revés en lugar de de estar profanando el nombre de Hashem que sean al revés que sea una manera de hacer lo que se llama en hebreo un kidush Hashem estar santificando el nombre de Hashem donde todo el resto de las personas que interactúan con él digan bueno si eso es ser religioso yo también quiero ser religioso yo quiero eso para mis hijos para mis nietos para mi vida y me quiero ir construyendo en esa dirección bueno hasta acá es lo que quería compartir con ustedes yo abro por si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario manifestar alguna queja lo que ustedes tengan ganas saco Baruch muy bueno ninguna queja bueno bueno ¡Gracias!